Lo que nosotros propusimos o lo que vimos es que el agua tiene como un uso lineal, se usa y ya se es hecha. Lo que nosotros planteamos es que el agua pues tenga como un ciclo. Lo que pretendemos es brindarle a la persona la oportunidad de planear su viaje y reducir su tiempo de vida. La primera sería parque de los móviles de medios de transporte alternativos como scooters o bicicletas. La segunda estaría enfocada en infraestructura. Y la tercera que se divide en dos partes que son vehículos de última milla plegables y no plegables. Y que estos sensores estén conectados a algún tipo de alarma que hagan que la gente sienta culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!